mi operación fue abierta, completamente abierta, es me sacaron la vesícula y fue abierta, entonces te voy a contar exactamente todo lo que viví y el proceso que estoy pasando porque tengo apenas 11 días y hoy estoy grabando esto porque hoy me retiraron los puntos, ok? Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión les traigo un video muy especial, como ya lo están viendo en el título del video, me operaron de la vesícula hace apenas, hoy cumplo 12 días que me operaron de la vesícula y pues como yo me dedico a tutoriales y todo eso pues se me hace también como que un tutorial, tú que estás viendo el video, que me estás conociendo por primera vez sepas por todo lo que pasé y lo que puedes pasar, te voy a contar mi experiencia de lo que pasé yo en el proceso de operarme, debo decirte por si tú estás pasando por esto, debo decirte que yo tengo que estuve yendo al hospital porque no sabían que tenía, duré 4 años con este dolor y el dolor a mí me da aquí todavía no sé si es eso que se me va a quitar, el dolor me dio aquí, exactamente aquí en el esternón y no donde todos te dicen que en la boca del estómago, la boca del estómago yo la tengo aquí abajo yo a mí me dio aquí, aquí en el esternón pensando que era un nervio el que se estaba apachorrendo entre el esternón y las costillas me dieron tratamiento para eso, durante 4 años no me encontraron que tenía 4 años no me encontraron que era mi dolor o que era lo que tenía, muchos decían, obviamente lo que le dicen a todos que era colitis y o gastritis, alguno de los dos, colitis o gastritis quiero decirte que si tú estás pasando, obviamente me daba el dolor aquí pero era fuertísimo, fuertísimo un dolor que no te dejaba estar, era de correr, de caminar de un lado para otro con un dolor cuando de plano se me complicaba y él iba al hospital me inyectaba para bajarme el dolor pero pensaban que pues ya después de todos esos tratamientos nada, dije bueno pues va a ser una úlcera la que tienes entonces me fui, bueno me mandan a hacer una endoscopía que no me la hice, la verdad no me la hice me dio como cosita hacerme la endoscopía, dije la fui postergando y dije mejor me voy a empezar a comer bien yo empecé pesando alrededor de 130 kilos, 125 kilos cuando empecé con esto y hoy peso 79 kilos a cuando me pesé la última vez antes de la operación ahorita ya debía haber bajado, bajado como unos 75 si no es que ya peso los 70 kilos aquí te estoy dejando una fotito para que veas como estaba antes hola que tal amigos como están, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks yo soy Sweet Cracks, este es mi primer video con la cara es un especial 40 mil suscriptores, yo sé que dije que iba a enseñar mi cara el dolor empezaba con agruras, después ya se me iba un dolor intenso, intenso aquí en el pecho y se me recorría, eso es cierto, todos los que dicen que se recorre hacia atrás, hacia los... como la parte de la espalda o riñones que supuestamente los riñones están aquí atrás pero si tú vas a un doctor y te dicen no pues que me duele el riñón, ¿dónde? aquí no pues ahí no es el riñón, luego pues entonces me duele acá no pues ahí tampoco está el riñón, entonces no sé pero a mí me duele acá atrás o sea ya ven cómo se ponen los doctores esto te lo digo porque yo viví 4 años de puro terror que si comía cualquier cosita que me gustara, que llevara grasa olvídense, era de no dormir, era de estar a punto de ir al hospital hay veces me libraba, hay veces no me daba el dolor pero la mayor parte del tiempo pues sí, sí me dio el dolor ¿cómo lo detectaron después de 4 años? y tú te vas a preguntar, bueno pues qué menso eres ¿por qué no te fuiste a hacer un ultrasonido? creen que me fui a hacer el ultrasonido por mi cuenta me fui a hacer el ultrasonido y mi error, no sé si mi error o no sé fue asimilar es hacerme el ultrasonido y no vieron nada, absolutamente nada en el ultrasonido todavía mi esposa que acaban de operarla un año antes de la vesícula que tenía más o menos los mismos síntomas y dolores que yo decía no doctor, pero es que a mí me daba el dolor no señora, no, mire, mire y se regresaba a revisar la vesícula ve, no hay nada en la vesícula es increíble que estemos rodeados de tanto doctor malo no voy a quemar absolutamente a nadie porque pues les ha de dar igual si los quemo o no pero me fui a similares a hacer el ultrasonido y no vieron nada desde ahí me había ahorrado 4 años de sufrimiento después fui muchas veces al hospital yo fui al hospital regional de mi ciudad hospital regional aquí existen tres que es el Issste, el IMSS y el hospital regional para los que no tenemos seguro todo el tiempo ahí, todo el tiempo urgencias me decían que tenía que tomar homeoprasol que yo ya iba a vivir con homeoprasol que le bajara a las comidas grasas le bajé efectivamente a las comidas grasas si no, no hubiera adelgazado tanto pero ya al final ya ni quitando las comidas grasas se me iba el dolor el dolor no lo trae constante de repente me agarraba y cuando me agarraba olvídense ya era un sufrimiento muchas veces dejé de ir hasta el hospital porque dije pues es que estos van a pensar que nada más voy para que me estén inyectando o que tengo un problema de ya saben qué y le digo no pues nada que ver o sea traen unos dolorones y muchos, muchos de los dolores me los aguanté aquí en casa gracias a Dios no se me complicó y tú te preguntas ¿cómo te diste cuenta si ya te habías dicho un ultrasonido? solo quedaba la endoscopía pero la verdad me daba miedo hacerme la endoscopía porque pues normalmente salía que podría ser que era cáncer que era pues ya ven que el esófago de Barrett porque se regresa la acidez y te quema ahí pues me espanté dije sí, lo voy a postergar mejor voy a llevar una vida sana ay no, olvídense lo de vida sana les digo que el último mes fue un sufrimiento total ya era comer cualquier cosita y quedarme de verdad yo tenía que hacer una comida al día una sola comida al día y me quedaba todo el día sin comer olvídense cena era imposible aunque fuera una cena sana yo no podía hacer ninguna cena entonces tenía que quedarme con una comida y hacía una comida en todo el día no podía comer cachitos que es como te dicen todos los doctores porque me dolía me dolía entonces yo mejor preferí sacrificarme y decir no pues ya no voy a comer empecé con muchos ascos muchos ascos ya el último mes vomitaba porque sí vomitaba pero no me vomitaba nada entonces como me di cuenta el mes pasado no sé exactamente cuándo o hace dos meses vomité y en una de esas vomitadas vi poquitita sangre no pues me espanté me paniqué y fui corriendo al hospital dije no pues ya avanzó este rollo de la pensé que se me había reventado o sea se había ya abierto la úlcera más o sea ya había perforado el estómago no sé era un cachito para no hacerse las largas eso era porque pues el esfuerzo de vomitar ahí algo se rasgó y salió poquita sangre ya no volvió a pasar pero luego llegando al hospital me tocó una buena doctora que me dijo este sabes que no te voy a hacer nada necesitamos primero que te hagas un ultrasonido y si sale todo bien en el ultrasonido este vamos a hacerte tienes que hacerte la endoscopía todo es por fuera todo lo pagas tú en el regional no pagas absolutamente digo no te dan absolutamente nada no te dan o sea si te dan ultrasonidos pero de meses o sea de que lo programas ahorita y ya te quedas en la lista para dos tres meses y la endoscopía pues no tiene endoscopía entonces me dice vete a hacer y me dio una lista de lugares donde me lo podía hacer dije me voy a ir a algún lugar de esa lista pregunté a ver quien me lo podía hacer en ese mismo momento encontré un lugar fui a hacérmelo y cuando me estaba haciendo el ultrasonido como que el doctor quería ganar quería ganar más dinerito porque me dice uy yo creo que este si tienes varios problemillas si tú si quieres te doy la consulta y te cobro trescientos pesos yo dije este nada me quiere sacar dinero le digo no no nada más este ah ok y seguía no si tienes varios problemas y no sé qué y seguía haciéndome un ultrasonido general ya como veo que no acepté los trescientos me dice me avienta la última oferta me dice irá no te doy consulta si quieres te cobro cien pesos y te digo que tienes o sea aparte del ultrasonido que me está sacando él por decirme exactamente lo que tenía pues me dice dame cien peli ah pues órale me dice mira pues como no vas a tener dolor si tienes una piedrota en la vesícula me quedé con la boca abierta no lo podía creer me quedé así mirando a mi esposa porque mi esposa estaba enfrente de mí como diciéndonos pero pues si ya fuimos a hacer unos ultrasonidos no puedo creer que mi problema sea algo que se hubiera solucionado si un mal doctor que no sabe leer los ultrasonidos yo no sé está cobrando de gratis cuánta imagínense cuánta gente se ha de haber ido a tomar ultrasonidos y que les ha de haber hecho un mal trabajo y ellos buscando allá gastando mucho dinero para encontrar qué tienen de problema cuando a lo mejor también tenían el mismo problema que yo no no puedo creer no si mira tienes la piedrota y ya hizo un escrito me dijo nada más no le voy a decir a tu doctor porque si no nosotros nos metemos en problemas ah no no hay problema entonces todas como que no sabes nada y si llegué al hospital ya no estaba la misma doctora me tocó otra doctora y le volví le tuve que volver a explicar todos los síntomas que tenía me dice no 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 tienes que ir a hacerte una endoscopía y le digo no doctora es que ya traje estos estudios a ver puede revisarlos y ya lo revise la doctora así así dice no 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 este tú tienes mira tienes una piedra aquí ya me dijo la verdad tienes una piedra pero a fuerzas quería mandarme a hacer la endoscopía y le digo pues es que ya traigo mucho dolor pero pues si es necesario bueno vamos a dejar pasar pero si tienes esto muy probablemente tengas también una pequeña úlcera que hay que tratar le digo ah ok y pues yo lo que quería ya era que me le digo no pues pásenme con el cirujano no pues que si ya me dio la cita para o sea me dio no el pase sino que ya el que pase con el cirujano entonces tenía que ir al otro día al regional y fui al siguiente día para sacar cita pero primero dicen que para la cita o sea sacamos la cita del doctor y la tuvimos para exactamente un mes un mes después de haber de haber sabido que que tenía la piedra entonces todo eso tenía que hacerme estudios muchos estudios fueron por fuera más o menos me costaron alrededor de unos mil quinientos si no me equivoco y otros los hice por adentro del regional otros porque no los tuvieron y luego ya tenía todos los estudios llegué exactamente tenía la cita el 22 de abril tuve la cita con el doctor fui al 22 de abril y ya pasé con el doctor revisó vio de verdad que ese ese tramo fue muy sencillo revisó todo este la el ultrasonido me dice ya sabes que el único remedio para solucionar esto es una operación le digo si estás consciente si te quieres operar si entonces empezó a programarme me dice mira yo tengo chance de operarte yo pensé que me iba a decir hasta dos tres meses me dice yo viendo mi lista tengo chance de operarte hasta el 22 de mayo que es este 22 de mayo del 2024 si te interesa que te opere en esa fecha si no tienes ningún problema o si quieres venir en la tarde o en la noche que hay tres turnos hay tres este cirujano le digo no 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 adelante está bien para el 22 le digo ah ok entonces me hacen firmar todo lo que se tiene que firmar de permisos de todo y ya para el 22 de mayo tenía la operación ya pasó el mes todo yo estaba preocupadísimo todo el mes traté de no comer mal bueno si si me fui a comer bien normal pero en el día en la sola comida que me podía hacer para llegar en la noche y que no eso sí cuando yo comía tenía que pasar absolutamente todo el día sin comer pero sentado o parado no me podía acostar si yo me acostaba empezaban los dolorones y ya no los podía quitar ya no se podían quitar ni aunque me tomara 3, 4 homeoprazol tendría que irme a inyectar si es que era insoportable el dolor que siempre fue insoportable y ya me inyectaban creo que paracetamol no me inyectaban homeoprazol y no sé qué más pues el chiste es que llega el día 21 y pues yo traté de descansar toda la noche me dormí pues yo soy una persona que me desvelo mucho porque hago videos porque me acostumbro a estar haciendo videos para este canal principal y mi canal secundario que se llama Science llegó el día de la operación el doctor me dijo te quiero aquí internado a las 6.40 de la mañana ah por cierto un día antes te tienes que venir a hacer la prueba del VIH te tienes que venir a hacer la prueba de cuál es tu tipo de sangre y también tienes que eso me lo dijo el 22 de abril tienes que traer una persona de donador por si se complica ah ok bueno ya conseguí el donador que uno de mis donadores fue de mi hijo que ya es mayor de edad que por cierto al final no donó es que no tenían bolsas y me dieron el pase de que podía pasar sin donar entonces al final no donó me fui a hacer la prueba de VIH te la dan luego como a las 2-3 horas salió negativo de mi sangre o RH positivo es mi sangre mi tipo de sangre y lo pongo aquí por si en un futuro ocupo vengo aquí al video rápido ahorita que todavía me acuerdo entonces era común estaba todo perfecto llegué el 22 y nos fuimos de aquí de mi casa como a las 5 y media de la mañana llegamos como a las 6 luego llegando ahí ya ven que los los que reciben ahí no que no puede pasar que y ahí se echaban la bolita y al final me pasan luego luego les voy a ser honesto fue muy rápido pasé me pasaron directamente a la camilla me dicen te tienes que quitar la ropa me quité la ropa te ponen la bata esa donde se te ven todas las nalgas te quitan toda la ropa tenis te acuestan te Lolo te canalizan te destapan con muchas enfermeras ahí alrededor de mí y enfermeros y me destapan y pues todo mundo me vio como Dios me trajo al mundo este de verdad que ahí todavía tenía algo de vergüenza que se me quitó posteriormente la vergüenza pero pues ahí las enfermeras viéndome que para ver si estaba rasurado entonces no estaba rasurado pues me hubieran dicho que me tenía que rasurar pero yo me rasuraba entonces dice es que usted está muy peludo y me empezaron a rasurar usaron dos dos rastrillos para poderme rasurar toda la parte de donde iba a ser la operación y en todo ese proceso me estuvieron viendo todo hasta que a un enfermero se le ocurrió oigan y por qué no le tapan ahí ya agarraron y me pusieron ya agarraron y me pusieron una toallita todo fue tan rápido que ya después que me rasuraron todo pues que ya pásenlo a que ya pásenlo a operación que pásenlo a pues a donde me van a operar me despido de mi señor mi señor se quedó así yo pensó que iba a estar todavía como una hora pasaron como 5 o 10 minutos en lo que todo le estoy platicando todo esto me vendan los pies por cierto me vendaron los dos pies me canalizan entonces me llevan en la cama me pasan a donde está el hay una donde entra en donde te van a operar ahí en la sala hay una donde entra mi cama y ellos donde está los que operan hay otra cama que te ponen al lado y ya te dicen pásate a la otro lado entonces yo me pasé para la otra cama y luego ya de ahí te meten a una que es igual como de observación yo me imagino que es como terapia intensiva donde hay 3 lugares donde están los que se van a operar porque después de mi llega otra señora que iban a operar después de mi y luego ya llegó me estuvieron haciendo plática la enfermera me dijo miren yo voy a estar en su operación me llamo tal mi amiga se llama tal usted no se preocupe sabemos que está nervioso y de verdad si te calman si si sientes más a gusto más tranquilo y llega un momento donde está como que cierta calma porque pues están ellos tú estás acostado no sé te imaginas como que no te van a operar como que te van a salir sabes que te vamos a postergar porque tenemos una urgencia o sea hay mucha calma en ese momento que que las ves platicando las ves porque como todavía no llegaba el doctor y todos pensaban que me iban a hacer la aroscópica y dice ah bueno va a ser la aroscópica a lo mejor y el doctor si me aclaró si está disponible la aroscópica te la hacemos por ahí que es el aparato que te meten dos o tres o cuatro tubitos y te operan así que es mucho más fácil de recuperar la enfermera le llama al doctor le dice no va a ser abierta y no ah que va a ser abierta entonces llega el anestesiólogo me dice ah tú eres el que te va a operar le digo sí este ah yo soy el anestesiólogo a mucho gusto no te preocupes le digo ah muchas gracias volteé y le pregunté a la enfermera va a ser la aroscópica no dice no ay por qué no será la aroscópica o sea no sé si al doctor le dio flojera no sé si al doctor no quiso no sé si le caí mal pero si estaba disponible la aroscópica y no me la quiso hacer me la hizo abierta no sé si es bueno no sé si es malo si igual si se complica de todo momento tenían que abrir aclaro no se me complicó entonces ya de repente llega el doctor y empiezas a ver todo el movimiento de las enfermeras llega el doctor me saluda hola como está y saluda a la otra bueno vamos a empezar con la operación se mete tráigamelo y me acuerdo que el anestesiólogo me dijo mira lo primero que vamos a hacer es que te voy a poner que por cierto si tú te estás preguntando si te hacen la operación despierto sí te hacen la operación despierto no sé por qué y no sé quién se le ocurrió eso de despierto pero es horrible que te operen despierto pero a mí me la hicieron despierto pero me durmieron al final ahorita les explico por qué me hicieron la me pusieron la inyección de la raquia que va en la espalda bueno el chiste es que me dice ya pásenlo me dice no pues que se venga caminando de todo modo todavía puede caminar y se va el doctor y las enfermeras se quedan que se baje no vamos a llevárnoslo rápido y ya me metieron rápido en la misma cama y luego me pasan me ponen en la cama de operación y nuevamente me tengo que brincar a la otra cama me brinco a la otra cama y dije yo había tenido una experiencia antes de una operación pero fue de mano no sé si me operaron pero si me durmieron para acomodarme el hueso pero era un niño yo y recuerdo mucho la experiencia de que temblé mucho mucho pero tenía mucho miedo y yo estaba literalmente tiembli tiembli y dije bueno pues eso me pasó cuando era niño digo ya no creo que me pase pero de verdad te empieza a entrar un miedo una vez que estás en la sala todo te da miedo desde que te mueves desde cualquier cosa yo tenía mucho la preocupación si dijeron que la raquia te metía en la inyección y te dormían todo el cuerpo de la mitad para abajo yo dije bueno y mi brazo o sea está bien chiquita la cama mi brazo se va a caer de la cama estaba bien preocupado por decirle al doctor oiga doctor pues este ahí sí de hecho sí le dije ya cuando me iban a cuando me puso la raquia porque ya me pasan a la cama y les digo que está heladísimo ahí tienen el sistema de calefacción a todo lo que da y me explicaron que era para que el doctor no se acalorara a la hora de trabajar por eso estaba demasiado frío estaba todo lo que daba el aire acondicionado me inyectan de la raquia y cuando me voltea le digo al doctor oiga doctor no se ha mal y todos pégueme bien las manos para que no se me vayan a caer y vaya a estorbar me dice no no se preocupe y en esa abre se ríe y abre unos posabrazos entonces ya pongo ahí las manos de los posabrazos dije ah que bueno porque yo estaba preocupado que se me fuera a caer la mano y no sentir en eso me empiezan a a poner una como tipo toalla un fierro para no ver la operación y te tapan ahí porque desde que estaba te desde que estás ahí estás encuerado y todas las enfermedades te están viendo y pues ya lo que te preocupa es lo de menos antes de que me opcieran la raquia se me olvidó decirles que me volvió a pasar de que empecé tiemble y tiemble como un niño chiquito no lo podía creer dije yo no lo puedo creer traté de controlarme pero incontrolable y como que los de ahí me entendían me dicen no te preocupes el temblor debe ser por el frío y el miedo que tienes pero el frío está ocasionando que tiembles de más estaba yo este pero era miedo a mí literalmente era miedo y luego frío imagínense es como si salen en la noche al oscuro y tienen miedo y luego aparte está frío pues como quiera les entra el frío el miedo y ya me explicaron lo que el doctor ocupa la ventilación que por eso lo tienen al máximo y el frío y que no se preocupen una vez que me pusieron la raquia dejé de temblar pero como que toda seguía temblando de esta parte de aquí arriba que toda sentía bueno llega el doctor tan rápido o sea fue todo tan rápido me prepararon todo me pusieron la raquia que por cierto te voltean del lado te ponen así como como de camaroncito como de feto te meten la inyección hijo duele horrible la inyección sientes un líquido un dolor con líquido que te recorre desde la punta desde la punta de la cabeza hasta la punta del coxis horrible y dije ay 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 y luego ya empezó a dormirse el cuerpo se durmió que por cierto quise mover el pie derecho nomás por nervioso yo quise mover el pie derecho y no se movía y yo empecé como que a desesperarme y dije ya 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 deja de hacer eso porque te vas a traumar en eso llega el doctor bienvenidos este como está vamos a empezar con la operación dice déjame revisar entonces en eso siento que me pasa por el abdomen como tres veces el dedo pum 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 pero lo sentí y digo yo pasó el dedo porque estoy seguro que me empezó luego luego a cortar o sea fue todo muy rápido me empezó luego a filetear por ahí me dio así uno dos y tres y sentí los tres dedos que me pasó y le dije ah caray sentí su dedo y volteé al doctor y me dice ¿le dolió? le digo no no nada más sentí su dedo y me dice ¿le dolió o no le dolió? dije bueno no me dolió pero tampoco es que no haya sentido nada entonces vamos a poner me quedé pensando todo eso rápido vamos a poner que el sentir los dedos es dolor no pues si me dolió ah y volteó a ver al anestesiólogo y empezaron las enfermas a moverse y dije yo ah caray vi que me pusieron una inyección en el suero y luego de repente vi la máscara que recuerdo muy bien la máscara que era como tenía un plástico pero adentro del plástico tenía alrededor como café muy bonita la máscara no sé por qué me acuerdo tanto de la máscara y cuando vi la máscara dije ah como no me van a dormir y en eso me ponen la máscara y me perdí creo yo que me perdí porque después posteriormente ya cuando me fue a revisar el doctor ya el otro día para darme de alta me dijo ah usted es el que no se dejaba operar y yo pues que dije o sea yo creo que cuando me anestesaron entonces seguía hablando o que se yo la verdad yo no me acuerdo que me ponen la máscara y yo ah como me van a dormir porque pues si o sea sentí sentí las manos y no debía haber sentido nada me duermen me operan parece que todo sale bien cuando despierto tengo un tubo todavía aquí y me acuerdo que me lo quise quitar y creo que me lo quité y me dormí me lo quité pero no podía respirar lo peor lo peor de la operación de ese momento y no sé si te vaya a pasar es no puedes respirar nada nada intentas jalar el aire al caso fue mi caso no podía respirar y les decía no me voy a respirar y me volví a dormir disculpen no puedo respirar y me volví a dormir y ya cuando logré sostenerme no puedo señorita es que no puedo respirar y me dice espéreme déjeme ver y ya me puso el estaparato aquí y me volví a quedar así yo sentí igual no señorita es que no puedo respirar yo ya bien desesperado casi llorándolo no puedo respirar y le digo señor este ah y luego volvieron a revisar y el aparato que me puso no estaba ni funcionando ya le cambiaron el equipo y no sé qué y ya sentí el 10 me ponen el número 10 medio sentí poquito aire y ahí por ahí escuché en el fondo un un enfermero enfermera que dice no bájale al 5 y yo como bájale al 5 si no puedo respirar yo casi y ya me volví a quedar dormido y ya este me ponen el 5 y luego me vuelve a despertar señorita de verdad no puedo respirar señor su saturación de aire está perfecto todo está perfecto solamente que este usted está muy nervioso son nervios necesita tratar de tranquilizarse respirar poquito a poquito entonces yo me acuerdo que dije ok son mis nervios ya les hubieran detectado ahí las máquinas que tienen porque te ponen unos chupones para detectar todos tus signos hartos chupones con cables para detectar tus signos mientras te están operando dije yo bueno este ha de ser ha de ser precisamente eso entonces empecé aunque sea poquito dije no te desesperes ya Leo disculpe como salió la operación dice todo salió perfecto pero usted está en observación este y si me dejaron como una hora en observación luego 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 le dije tengo muchas ganas de hacer pipí me ponen una un para la pipí yo me acuerdo que este super flojito el ese vacíelo y casi lo lleno este o sea yo de hacer pipí nunca tuve problema porque tuve mucha pipí para sacar antes de que me sacaran hay mucha pipí entonces me dejan una hora me dice bueno ya lo vamos a pasar a piso porque ya tiene y por cierto se les había complicado la señora que iban a operar después de mí ya cuando desperté estaban todos corriendo porque se les había complicado la señora y dije ay no como creen que se les complicó y ya pues yo los veía correr que por cierto después ya cuando me dieron de alta había esa misma señora en recuperación gracias a Dios sobrevivió pero bueno este me dicen te vamos a pasar a piso me vuelven a pasar por el pasillito donde me tengo que brincar y dije no puedo creer que me van a decir me dicen no sé si pueda de a poquito a poquito irse pasando para allá y yo ah sí y me acuerdo que fui no me podía ni mover le digo ay qué chistoso pero yo queriendo hacer una broma qué chistoso de que cuando llegué como me pasé y ahorita que ya me operaron ya ya no puedo y como que no entendieron el chiste porque hoy ellos hicieron otro chiste de ese chiste que dicen no verdad quién sabe por qué haya sido no tendrán nada que ver la operación y yo sí pues eso fue lo que quise decir no dije pero ya me quedé pensando entonces ya me pasé a la otra cama y de ahí pues ya me llevan a recuperación ya cuando recupero un poquito más el aliento de que ya podía respirar este ya no sentía ya tanto dolor ya fue un poquito mejor y me pasan allá donde puedo ver a mi esposa y a mi esposa ya pues entre que quiere llorar y no me se emociona de que pues todo haya salido bien que parece ser que sí tardamos mucho en recuperación en la operación entonces pues ya era tarde ellos a mí me operaron como a las 8 de la mañana y salí ya de recuperación como hasta las 2 3 de la tarde si no es que hasta las 4 según yo estuve una hora pero a lo mejor estuve más más la operación no sé después pues ya ese día me sentía bien me vinieron las visitas todo pues está uno decaído pero en la noche empiezan los dolores y nuevamente empiezo con dolores en la noche me inyectan todo paso la noche logro dormir al otro día no me la van a creer me dan de alta a ver yo sé yo sé que van a decir los que los operaron por la horoscópica no pues a mí me dieron ese mismo día en operación abierta es mucho más sensible el dolor es mucho más el trauma que llevas porque en aquellas solamente son perforaciones perforan te inflan el estómago y te operan acá literalmente te están cortando el músculo te están cortando la piel te están haciendo o sea te están haciendo una operación abierta entonces yo no me podía sentar me logra sentar mi esposa y me andaba vomitando y desmayando y acuéstate lo que pasa es que todavía teníamos como 3-4 horas antes de que me dieran le digo pues otra vez y ahí ponía la cama y no me podía sostener sentado hasta ya al final cuando pasa el doctor me revisa que por cierto me puso un parche con una como tipo bolsa en medio o plástico en medio donde se puede ver la operación la pachurra me imagino para ver si estaba abierta o si no estaba abultada o al menos está perfecto me dan me dan de alta y yo de verdad no hombre si ya vas para afuera y lo que te quieren es sacar y yo pues a duras penas podía sostenerme y como pude ya cuando llegó la hora de que me tenía que ir como a las 5 de la tarde la verdad no me acuerdo te dan tu receta que te manda el doctor lo que te tienes que tomar ya había logrado sentarme pero me sentía mal 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 lo bueno es que te sacan de ahí en silla de ruedas no caminando o sea no me pude parar no me pude parar me logré pasar de mi cama a la silla de mi cama a la silla y de ahí pues ya te sacan en silla de ruedas hacia un taxi que por cierto todo firmas ahí todo de que cuánto me cobraron no me cobraron ni un peso solamente me cobraron dos mil quinientos que me costaron las grapas que yo mismo fui a comprar fueron dos mil quinientos de unas grapas color verde y ahí pidieron medicina y todo creo que la inyección que me pusieron en la espalda la compré y la compré yo el chiste es que me gasté en total mil de eso dos mil quinientos de las grapas tres mil quinientos pongas ustedes unos quinientos entre que mi esposa comiera afuera este el taxi y todo bueno llegamos al taxi me subo al taxi como pude yo me venía así como desmayando en el taxi y el taxi pues venía como que viendo a ver donde había un bache para pasar por ahí y me faltó aquel y se echaba yo creo que de reversa para pasar por el bache sentí todos los baches del camino y ya cuando llegué aquí le había hecho a mis hijos que me pusieran una silla la silla como esta movible de ruedas que tengo gamer tengo otra que había comprado que ya se los dejé en el canal me la pusieron en la entrada y ahí me senté y luego ya pude caminar otro poquito y acá me volví a sentar porque no me podía sostener mucho tiempo y ya estaba caminando y luego aquí subí las escaleras para el primer piso de mi casa que es donde estoy pues ya subí como pude me la aventé de un jalón porque ya llegué y me acosté ya quiero aclararles a los que pasan esto después pues qué pasa después llevo 12 llevo 11 12 días en recuperación pero déjenme decirles que duele duele todo el estómago inclusive la parte de abajo donde está el apéndice esa parte de abajo déjenme enseñarles déjenme me paro para que ustedes vean la operación y quiero que sepan porque muchos no dicen esto en 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 después de la operación todo el mundo te dice que salió muy bien que ya fue no 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 de verdad te duele horrible esta parte de aquí abajo esta de aquí te duele feo porque digo que te duele feo porque piensas que pues te está dando una apendicitis o algo del apéndice porque te duele te duele te da unos canales unos dolores a la hora de sentarse no te puedes sentar no me pude sentar por lo mismo me sentaba y me faltaba el aire y miren les voy a enseñar mi operación quiero que ustedes la vean esta fue mi operación de vesícula está bastante grande de hecho está hasta hinchada todavía pero ya me retiraron los puntos fue de aquí hasta acá el día de hoy me retiraron los puntos que también si tú quieres saber si duelen los puntos si si duelen depende con quién te lo vayas a sacar entonces espérenme antes de llegar a eso esta parte de aquí te va a doler mucho esta parte de aquí abajo hasta el momento todavía no tengo sensibilidad porque me imagino que truena el músculo de aquí para arriba siento todo pero exactamente de aquí para abajo está dormido y ha ido despertando poco a poco me imagino que en lo que regenera todo ahí adentro pero este y la abierta me la estuve curando o sea yo me la quité el parche me lo quité para que respirara y ahorita les voy a decir cuál es el líquido que yo uso que es un spray que no no te duele no es limpieza como el agua oxigenada pero si te quita todo el virus que traes entonces me dijo el doctor que me quitó las puntadas que está mejorando perfecto el mismo doctor que te operó no te quita las puntadas ese tuve que ir a un similares eso quería aclararlo porque yo estuve busque busque pensé que tenía una apendicitis ahora con el paso de los días ya se me ha ido quitando el dolor ya no me duele pero es todo todo eso vas a decir pero que tiene que ver ahí abajo si me operaron aquí arriba todo eso es parte del dolor otra cosa es que los primeros días los primeros dos días cada que me levantaba no me podía levantar me ayudaban a levantarme mis hijos y era un dolorón de cabeza pero creo que es por la raquia la inyección que me pusieron en la espalda dura dos o tres días un dolorón cada que así horrible horrible no puedes estar sentado para nada te tienes que volver a acostar no aguantaba y eso es por la raquia eso también se te quita y muchos ascos vas a tener todavía ayer en la noche tuve muchos ascos vas a tener ascos todo el tiempo y es normal mucho mucho así como movimiento del estómago de que te duele que ya te acuestas de un lado yo soy honesto yo me pude acostar ya del lado izquierdo desde el primer día que llegué y el del lado derecho también me pude acostar porque de hecho me gustaba más acostar me gusta más acostarme del lado derecho donde tengo la operación de la vesícula porque siento como más planito siento como que no tengo algo y pues si me falta la vesícula después ya cuando puedes caminar puedes caminar pero no duras mucho tiempo porque te vuelen los dolores y a mí solamente acostados se me quitaban ahorita que estoy haciendo este video ya puedo ya vine del centro ya fui caminando hasta el centro a quitarme las puntadas ya regresé caminando del centro a quitarme las puntadas todavía traigo pesar todavía me canso pero ya los dolores han disminuido un poco ya es más que nada como que en el digestivo que tuve que comer bueno tuve que comer bajar todo lo blando te dan un papel eso no te voy a platicar eso velo con un nutriólogo pero a mí pues obviamente nada de grasas nada de lácteos nuevamente pollito arroz al principio el día de la operación te dan dieta líquida le llaman dieta líquida donde te dan agua de sabor sin azúcar me imagino y te dan una manzana como al vapor que está dentro del vaso creo pero es al vapor entonces es lo único que te dan sí 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 eso y gelatina es todo lo que te dan creo que sí me dieron atún me parece que me dieron atún porque no sé qué atún pero me dieron atún con un pedazo de pan bimbo pan bimbo normal que me comí poquito y me comí poquito atún la verdad no tienes hambre y que he estado comiendo algo así que estuve busque y busque la mayoría te dice y te recomienda que no comas las galletas maría porque inclusive en el hospital en el folleto que me dan me pusieron ahí que galletas de las marías sí pero te puedes comer una o dos después de ya tres o cuatro días para que pues empieces a sentir algo de sabor pero no te las recomiendo porque sí como que sientes agruras o sea sí te saca agruras porque esa cosa lleva leche y pues es lácteo entonces no te lo recomiendo si tú traes dolor evítalo pero si ya medio aguantas como yo ya me he hecho tres, cuatro y pues sé que al rato voy a estar como con agruras pues sí sí te lo recomiendo pera hervida que está riquísima la pera hervida zanahorias hervidas todo 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 el vapor perdón que me estoy equivocando es que la verdad no sé cómo se preparan yo no sé nada de cocina pero todo es al vapor todo absolutamente todo es al vapor ¿cómo va la recuperación? bueno pues ahorita ya al día 11 de mi recuperación ya estoy grabando mi primer video muchas gracias a todas las personas que entraron aquí si tienes alguna duda y esto lo estoy dejando para que la mayoría de personas que van a pasar por esto sepan si a ti no te han detectado nada vete a hacer un ultrasonido general o deja al doctor porque los doctores son bien conchas no, no te preocupes tú tienes son unos verdaderos sabelotodo y no les puedes decir nada porque empiezan con tú tú estudiaste tú tuviste tantos años de medicina y de qué te sirve estar alegando con ellos no les vas a ganar una no les vas a ganar y luego si es por ahí donde te van a operar mejor no ser enemigos ve y hazte el ultrasonido si sale que tienes piedra pues ya puedes ir directamente con él a sacar cita con el con el cirujano y te evitas los problemas creo yo que son los doctores que te atienden en urgencias esos doctores que son generales se creen y se creen que se la saben toda y no te ayudan en nada cinco digo cuatro años y lleno y ningún doctor fue capaz de detectarme nada ni mandarme a hacer estudios ni nada ninguno y el que sí apresuró y todo fue muy rápido fue el cirujano el cirujano fue rápido si tengo tal fecha ok llegó la fecha me operó todo estuvo perfecto después vas a empezar a sentarte como al cuarto día ya vas a poderte sentar bien caminar ahorita vamos a ver cómo sigue la recuperación esperemos bien pero este es el único video que les voy a grabar de esto muchas gracias por haber visto el video a las personas que les haya interesado el caso muchas gracias por entrar y si tienes alguna duda déjamela en la cajita de comentarios de verdad es un dolor horrible no vivas con ese dolor es horrible hazte el ultrasonido y hazte el en un buen lugar que te cueste a mí me costó mil pesos por querer ahorrar me fui al similares que al similares te cobraban que 700 pesos por querer ahorrar 300 pesos me dieron un mal diagnóstico un mal no me detectaron nada no valió la pena aunque te cobran mil, mil, quinientos es mejor írtelo a hacer en un lugar donde sepan y si es en 3D mejor yo no me la hice en 3D es normal y me la detectaron antes de irme les voy a mostrar mi vesícula para que vean como sale no les enseño del otro lado porque viene mi nombre pero aquí está la vesícula espero que youtube no me la censure pero esta es mi vesícula me imagino que adentro está la piedra estoy pensando seriamente en abrirla darle un cortón para ver mi piedrota pero no me la enseñaron me la enseñaron en el ultrasonido nada más y espero con eso que se me quite el dolor todavía tengo la duda si el dolor me va a continuar porque estoy ciscado estoy ciscado siento que si me va a volver a dar el dolor pero eventualmente les traeré una actualización para que ustedes sepan como fue después ya mi vida normal y si si se quita el dolor recuerden a mi me daba aquí no en la boca del estómago siempre me dio aquí el dolor ok si es tu caso porque todos te van a decir no es en la boca del estómago y si es en la boca del estómago pero a mi el reflejo me daba aquí pues bueno hasta aquí el video del día de hoy sin más por el momento me despido recuerda yo soy Sweet nos vemos para la próxima bye 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 chau